¿Qué será más bonito o qué será más feo? ¿O qué será más difícil o qué será más fácil? ¿Morir de viejo o morir nuevo? O sea, morir ya de muy edad Por ejemplo, de unos 80 o 90 años a unos 40 años ¿Qué será la mejor? ¿Cuál será la mejor edad para morir? ¿Cómo les gustaría morir de 100, de 20, de 30 años? Todo es difícil Morir joven también porque no disfruta la vida Y morir ya de viejo o viejito Se oye mal de viejo, ¿verdad? Pero es lo mismo Está también cañón porque acuérdense Que cuando estás viejito o viejo o anciano Nadie te quiere cuidar, nadie te quiere ver Nadie te quiere llevar al doctor Nadie quiere dar unas medicinas Por los viejitos nadie se preocupa Nadie los quiere cuidar Ni los hijos, ni los nietos, ni Pues en muchas familias, en muchas ocasiones Así pasa Por eso Está cañón Uno nunca Sabe de qué edad va a morir Ni cómo va a acabar Ni cómo va a sufrir Si va a sufrir o no va a sufrir Pero lo que sí es cierto Y se ha visto Que se miran Familias Peleando por las herencias De los papás o de los abuelos Pero No se ha visto que se andan peleando Los hijos o los nietos Por cuidar a los viejitos Yo creo que eso no Sucede A lo mejor llega a suceder Pero es más fácil Pelear por las herencias Que pelear Por cuidar a los papás O a los viejitos Espero que no les pase a ustedes Pero eso pasa En muchas familias Bueno Que tengan un excelente Y bendecido día